Ellas no paran de trabajar ni de sorprendernos con todos sus trabajos que han hecho. Ellas siempre lo hacen todo desde el amor y con muchísimo profesionalismo. Desde sus redes sociales nos han presentado un nuevo proyecto que se llama DocuShort. Yo quiero que le demos una histeria colectiva, por favor, a las múltiples ganadoras de los premios Emmy, Emilio de la Luna. Histeria colectiva. Cristi Espinosa y Yuna García. Que son cinematógrafas, lo dije bien, cinematógrafas. Me encanta. Eso, mami, yo te voy a decir algo, eso es muchas estrellas. Eso es rango. Eso es muchas estrellas. Aquí entre nosotros, yo conozco bien a este par de dos, las quiero muchísimo. Y nosotros, ustedes en el grupo, cuando uno habla por teléfono, dice, las muchachas, las muchachas son ustedes dos. No hace falta decir que son Cristi Yulma, o si no, Cristi Yulma es una sola palabra. Es un solo nombre compuesto. Es una sola palabra. Cristi Yulma fueron Cristi o las muchachas. Ya todo el mundo sabe que son ustedes. Bienvenidas. Gracias, mi amor. Mi amor, al fin coincidimos después de un mucho rato. Ya quedamos para el viernes. Lo que sí debo decirles es que me encanta venir acá. Me siento tan amada. Sí. ¿Te sentís amada? Amada por todos. Pues amadas están las dos. ¿A qué me está diciendo Teriquita? Son unas consentidas. Demasiado. Miren, mis amores, estuve viendo por ahí el primer docu-short que vi fue el de Marta Paredes, reconocida percusionista, cantante, además una amiga excepcional. Esta nueva propuesta que ustedes están haciendo, ya un formato más rápido, más expedito, más inmediato para las redes sociales. Cuéntenos de esta idea y hasta dónde quieren llegar con ella. La verdad, yo creo que hay que ir moviéndonos en función al público. Entonces, y nosotras somos unas apasionadas por los documentales y es como que, ok, ¿te gustan los reels? Vamos a hacerte reels. Entonces, creo que por ahí va la cosa un poco. Sí, definitivamente, nosotras somos expertas en documentales, pero hacer un documental requiere meses y a veces años de trabajo. Entonces, nosotros, si nos apasiona contar historias y quisiéramos contar decenas de historias a diario, encontramos como esta fórmula para poder hacerlo y también adaptado a las nuevas tecnologías y al tiempo de la gente que tiene hoy en día. Entonces, en dos minutos te puedo contar una historia que impacte tu vida y la vas a ver completica. Claro, eso es lo que dura el DocuShort, dos minutos, dos minutitos. Un minuto y medio, dos minutos. Ok, y una pregunta. Por ejemplo, ustedes quieren contar la historia de Emilio de la Luna, por ejemplo, pero es algo que ustedes quieren hacer. Pero si yo quiero que cuenten mi historia, también se puede manejar de esa manera. No que ustedes me hayan buqueado, sino que yo las buqueé a ustedes. No, claro, sí, por supuesto que sí. A ver, a ver. Porque parte, posiblemente no voy a contar la historia completa de Emilio, sino que voy a conseguir una estructura, una parte de su historia que me parezca interesante, que me parezca inspiradora, que me parezca que conecte y que deje algo al mundo. Realmente nosotras tenemos que conectar muy bien con la historia e ir alineadas con el mensaje que en este caso Emilio quisiera dar. Si su mensaje, si su visión de vida quizás no está en este momento alineada con lo que nosotras queremos mostrar, de pronto le decimos, mire Emilio, hablamos en un par de meses. Exacto. Claro, quizás buscándole la vuelta, porque todos tenemos una historia, ¿no? Todos. Pero en el momento no solo no conecta con lo que ustedes quieren hacer, sino que la persona realmente no ha dado algo como que pueda dejar ese mensaje a los seguidores o a la gente que está en la comunidad, en las redes sociales. Sí, hay gente que de pronto está pasando por una situación y que quizás tiene que hacer primero trabajo, mucho trabajo interno, antes de verdad poder dar un mensaje que pueda cambiar una vida y que pueda inspirar. Y pues eso se percibe. Entonces decidimos siempre como que, bueno, no vamos a mentir. Yo no te voy a poner ahí a decir esto para que quedes bien. Es decir, esto tiene un propósito. Tiene un propósito que es inspirar a otros a mejorar y a dejar impactar positivamente. Esa es como nuestra meta en la vida, nuestro legado siempre es como vamos a hacer algo positivo que te mueva, que te incomode un poquito, pero que te lleve a un mejor lugar. Entonces creo que con los DocuShort esa es nuestra idea. No es que no me puedas buquear para hacerlo, sino que tenemos que encontrar un lugar donde estemos cómodos tanto producción como persona que va a dar el mensaje. Bueno, si este es su propósito, yo pudiera hacer un DocuShort de ellas dos. ¡Ah, caramba! Porque ellas tienen muchas historias que contar. Tienen un muy bonito proceso a pesar de todos los bajos. Creo que los altos han compensado muchísimo su historia. No solamente su historia como pareja profesional, sino en lo personal. Todos esos vaivenes de emociones, todas esas cosas por las cuales pasaron, incluso a nivel económico, separaciones de la familia, todo, ¿no? Ustedes también pudiesen ser dignas de eso. Y hay varias cosas que ustedes están haciendo también para ayudar, de cierto modo, a otras personas como este evento que van a tener para los filmmakers. Sí, el 15 de marzo. Es una experiencia de aprendizaje. Primera vez que vamos a enseñar lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Hay algo muy importante para los filmmakers y es el reconocimiento. Cuando tú ves el póster de tu documental o de tu película lleno de laureles. Ah, te iba a decir con los laurelitos. A la gente le encanta ese laurel. Voy a decir el nombre del evento. Haz que tus producciones brillen en festivales de cine. Exactamente. De ahí parte todo. Sí, a nosotras nos tomó muchos años y mucho dinero entender cómo nuestro primer documental, que tú fuiste una de las protagonistas, no se llevó ni un laurel. Porque no sabíamos cómo hacer. Yo me compré un potecito y me lo puse yo misma como el César. Exactamente. Entonces, ese documental que tuvo tanto impacto social y no se llevó ni un premio. Y nosotras en la casa, ay, pero los premios no llegan. Es que no es que no llegan. Uno tiene que tocar la puerta, tienes que ponerlos en los lugares correctos. Y eso puede traer beneficios que se te pueden escapar de... La imaginación no da para los beneficios. En otro caso, perdón, hasta la residencia americana. Gracias a todos. Ya vamos a llegar ahí. Yulma, ibas a decir algo. Sí, es que adicional, creo que la única herramienta de venta que tenemos para diferenciarnos los que creamos contenido es teniendo este tipo de reconocimiento. No es lo mismo que de repente tú te sirve como herramienta de venta a quienes lo usan como herramienta de venta. Si un filmmaker viene y te dice, mira, yo tengo más de 50 festivales ganados, seguramente te vas a ir por el que consideras que tiene mayor reconocimiento que por el que no lo tiene. Entonces, es tu forma como de invertir en tus proyectos y en tu trabajo para venderte mucho más. Claro, evidentemente todas estas filmaciones, para que tengan este impacto y ese reconocimiento de premios, tiene que tener una metodología. Es por eso que este documental homoparental tuvo mucho impacto social, pero no caló en los premios y no caló en los festivales porque había otros tecnicismos que faltaban. Que no conocían, no conocíamos. Y a eso me refiero. Digamos, este es como que uno de esos pasos de los que yo hablaba antes, ¿no? Si no pasáis por esto, pues no vas a saber cómo hacer lo otro. Tenemos que ver qué estamos haciendo mal para después hacerlo mejor. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes de encontrar los caminos correctos para haberse ganado esos Emmys y ya tienen su estantería, que es lo más importante? Estantería. Al final, yo creo que cuando muestras tu catálogo, tu portafolio, y muestras un montón de premios, también muestras tu evolución. Y eso nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo. Mira, muchísimas cosas. O sea, lo que queremos es ahorrarle el camino a mucha gente porque nosotras no tuvimos quien nos explicara por dónde meter. Flavio, está haciendo un gesto, Cristi, del dinero. Mucha plata, mucho dinero. Es mucho dinero el que invertimos. Ensayo y error. Y no había un mano al que nos dijera cómo podemos hacer que nuestro trabajo logre esos reconocimientos. Y fue estudiar, estudiar, trabajar, intentarlo, equivocarnos muchísimo hasta que, ah, ya tenemos la fórmula. Vamos a compartirla. Y de ahí en adelante, pues, afortunadamente han sido multipremiadas. Pero precisamente este evento, haz que tus producciones brillen en festivales de cine, va a facilitarles el camino. A gente como yo, si yo quiero un día porque me gusta, y si tengo un equipo, conchale, buscar esas herramientas para que sí podamos lograr ese reconocimiento o irnos colando, ir entrando. Exactamente. Va dirigido a filmmakers, noveles y expertos. O sea, productores, directores, editores, animadores, guionistas. Actores, incluso. Para todos ellos va dirigido este evento. Y es online. Es online. Y las ponentes van a ser ustedes y otro equipo o solamente ustedes? Solo nosotras. Claro, es que para qué más. Solo nosotras. Pero sí, la idea es darle todo, como digamos, todos los trucos que nos hubiesen encantado tenerla. A nosotras ahí. Y en su momento nos hubiésemos ahorrado bastante. Pues qué bueno, qué bueno porque hace falta. Pues y hace falta también por otras razones. Tú acababas de decir o dijiste hace unos instantes sobre la parte migratoria. El impacto que puede tener uno de estos reconocimientos para tu estatus migratorio en este país. Así que échenos el cuento cómo es la cosa. Sí, bueno, definitivamente a nosotras el tema de los premios hizo que el gobierno de Estados Unidos nos catalogara como el 1% de la población. Y nos da acceso directo a la residencia americana por habilidades extraordinarias. Eso es algo que nos llegó de regalo. Más allá del premio, de la estatuilla, del reconocimiento que se le ha dado a nuestro trabajo, es haber obtenido esto y es una bendición. Y fue de esa manera. Fue de esa manera. El gobierno reconoció ese trabajo que ustedes han hecho a través de las premiaciones. Es como una alerta. O sea, mira, aquí hay una gente que está haciendo esto. No, obviamente tú introduces tu caso. Tú introduces tu caso y eso es parte de lo que vamos a comentar en el curso. Tú introduces tu caso y le muestras todo tu recorrido. De hecho, les vamos a decir cuáles son los festivales que tienen mayor reconocimiento. Ajá. Para que tú allí te metas y cuáles son los mejores, cuáles son los que tienen menor costo, pero mayor alcance. La parte publicitaria, por dónde meterlo, porque tienes que cumplir una cantidad de recaudos. Quizás para Estados Unidos es mucho más fuerte, pero el país es como, por ejemplo, España, donde son mucho más ligeros. Y el hecho de tener 30 laureles ya te otorga una residencia. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica te abren muchísimas más puertas cuando eres artista. Y tienes reconocimientos que te abalan muchos más. Entonces, no solamente es para emigrar a Estados Unidos. Es para cualquier parte del mundo y darte desde no empezar de cero, como que déjame ver a quién conozco. No, mira, yo tengo aquí, me he ganado esto, he hecho esto. Con pasos más firmes. Con pasos mucho más firmes. Creo que eso hace que el camino sea mucho más floreado. Claro, y darle a entender a la gente que realmente no es eso, que le llega como esa alerta. Ellas tienen que hacer todo este proceso, mostrar, evidenciar todo lo que ustedes han hecho como productoras, como productoras de cine. Y vale un abogado, un abogado con él que te va a decir cómo hacerlo. Esto no es consejo legal, amigos. Claro, no es consejo legal, pero así como hay un proceso para que tus films, tus documentales lleguen a estos premios, también hay un proceso legal que tienen que seguir. Y bueno, nosotros no estamos más que orgullosas de ustedes. Espero que estos docu-shorts sigan y sigan y sigan. Amén, hay que hacer el tuyo, Karen Martín. Yo quiero un short que diga docu. Yo quiero comprármelo, que diga docu aquí atrás. Gracias, muchachas, gracias por todo lo que hacen, por su amistad, además, y por esas sonrisotas que ustedes siempre tienen. Te amamos, mi amor. Te amamos. Te amamos a hacer lo que amo. Es el lema de todos los hombres humanos. Vamos a una pausa. Gracias a Dios, cómo puede ser mejor. Total. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.